entonces recordemos chicos al iniciar la clase lo primero que tenemos que hacer es poner la fecha y el nombre, no mi nombre chicos, sino el nombre de ustedes, es importante que vaya el nombre, hay muchos que me han subido sus actividades no tienen nombre y no le han puesto nombre ni en el Padlet, yo no sé quién es y por ende no está registrado esa actividad es importante así estas fechas de ayeres que todavía no he ahorrado, porque en la primera hora tenía con con décimo y con ellos tuve reading, no trabajamos en cuernos, solamente lectura entonces eso chicos vamos a poner el nombre de ustedes, es importante que tenga la fecha, su nombre y el tema de hoy es propiedades de la potencia vamos a ponerlo así vamos a ir uno a uno propiedades de la potencia lo que quiero es avanzar con ustedes hasta las propiedades del logaritmo, ese tema si es nuevo pero no es muy complejo en cuanto a las propiedades de la potencia vamos a pues a empezar este como subtítulo pongan la potencia como subtítulo potencia para no para no este amargarles el día vamos a copiar un pez unas pequeñas líneas no más conceptos a mí no me gustan esos conceptos extensos porque llena se llena de palabrería y es por gusto así es que vamos a ir por potencia copiémonos los componentes de la potencia sobre todo cómo está conformado la potencia que es el exponente que es la base copiemos esa de ahí no es mucho y mientras tanto pues vamos a ir recordando ¿no? como lo dice la diapositiva está compuesto por la base el exponente y obviamente eso este la potencia sería el resultado ¿no? de eso ¿qué me indica el exponente? el exponente me está indicando cuántas veces la base es la que se multiplica ojo la base es la que multiplica el exponente me dice cuántas veces se va a multiplicar que igual lo tenemos ahí como un pequeño concepto toquen las líneas no se pongan a dibujar chicos yo no creo que sea necesario que pongan el dibujito de de ese anime que está ahí entonces si yo tengo dos elevado a cinco ¿cuántos serán? ahí está la respuesta perdón veinticinco no voy con otro si tengo tres elevado a elevado a cuatro ¿cuántos serán? ochenta y uno correcto excelente muy bien ochenta y uno tres por tres nueve por tres veintisiete por tres ochenta y uno perfecto si tengo cuatro elevado a tres ¿cuántos serán? veintiuno sesenta y cuatro sesenta y cuatro excelente chicos cuando ustedes pongan su fondo virtual yo voy a poner un fondo virtual cuando ustedes pongan su fondo por favor que no se pierda su cara ¿no? ustedes tienen que aparecer también vamos a poner un fondo virtual ya así ya por ejemplo yo si yo pongo mi fondo virtual yo también me veo no es que pongo el fondo virtual y ya me desaparezco solamente el cabello tiene que verse su cara señor Samuel no quiero ver ropero nomás este señor cordero ropero un estante no sé que tiene excelente el dibujo de Goku pero quiero conocerlos Carranza ya lo conoce bien me conocen hermano a mí me conocí el año anterior o sea sí los conozco pero no he tratado bueno algunos no he tratado mucho con ustedes no tengo una pregunta dígame dígame cuál es el título general es propiedades de la potencia bueno en realidad vamos a ver potencia raíz y logaritmo son las propiedades en este momento estamos viendo la estructura en sí de lo que es la potencia y me imagino que ya todos copiaron vamos ahora lo que está presentando hay que irlo copiando 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 y ese es lo que tenemos que tener para presentarle mismo en el pack de verdad este este vamos solamente las básicas vamos a copiar solamente lo que es potencia logaritmo potencia radical y radicación luego ya este ya que si se dan cuenta no es mucho luego yo ya paso a lo que es explicación nada más son una dos líneas nada más y si copien estoy ahí la radicación la logaritmo no tengo así que esa voy a ponerla en la pizarra alguien más alguna duda alguna inquietud si tenía el logaritmo déjenme ver si si encuentro si tengo el logaritmo excelente son tres diapositivas nomás que van a copiar porque la explicación pues la doy yo eso si la doy yo entonces en la radicación es muy importante conocer también obvio sus partes nos recordemos erradicando es en si lo que va a sostener todo lo que va a abarcar todo pues no a lo que vayamos a sacarle la raíz y que es lo que estamos sacando la raíz obviamente erradicando el índice nos indica pues que la raíz tiene que haber sido multiplicado un número de veces para que me dé el erradicando como decíamos casi es la inversa de la potencia y el logaritmo es muy curioso que es es casi por decirlo así la inversa también de la potencia pero es algo diferente de la raíz ¿no? ya puedo pasar a la siguiente chicos todavía no hay que ver una silla vacía nomás Néstor Néstor no Néstor si me participa ok ya bueno ya puede pasar bien listo chicos vamos a la tercera y última esa la tengo en otro pdf así es que déjenme un minuto proyectarla en realidad este el logaritmo tendrían que verlo ustedes en segundo bachillerato pero no es muy complejo por eso me gusta ahora a mí en primero entonces ese sería el tercer subtítulo exponentes y logaritmo exponente ya no lo copian porque obviamente ya copiaron solamente copien desde donde dice logaritmo para abajo una línea que obviamente este si me gustaría que copien el recuadro de pronto si alguien desea hacerle solamente al recuadro captura y pegar excelente lo otro si lo quiero escrito porque si se dan cuenta el exponente y el logaritmo tienen partes muy similares sé que en el logaritmo cambia sus nombres pero me gusta ponerle los mismos nombres para que ustedes vean la similitud que ya vamos a trabajar hermano ¿cómo que copiamos solo logaritmo exponente solo logaritmo es decir van a copiar solamente o sea si es que si es que van a imprimir o algo la otra parte estoy aquí pero estoy acá si lo quieren imprimir no hay problema lo que está en el recuadro grande si lo copio solo copio logaritmo todo si es que lo que está en el recuadro azul en el recuadro verde si quieren imprimirle yo no me enojo pero lo en el recuadro rojo eso sí a mano y si no pues copienlo llamando también lo de recuadro azul no me enojo tampoco porque igual eso yo les voy a explicar ¿no? el resultado pues del logaritmo es si se dan cuenta tienen las mismas partes yo lo pongo así para que sea mucho más fácil de pronto entender ciertas cosas y no sé por qué Zavala Nahum Georgie Adriana Merino Emily Caleb me tienen las cámaras apagadas no sé por qué si estamos copiando estamos trabajando con la pizarra ya aprendí a ver quién me apaga la cámara comparta comparta o no comparta bueno chicos entonces ya puedo pasar a la pizarra excelente chicos entonces ahora sí vamos a lo que corresponde las propiedades de la potencia la primera propiedad quién se acuerda de pronto alguien se acuerde vamos ahí a ponerle entonces propiedades de la potencia y vamos a el recuadro yo les voy a pasar igual este el recuadro para que así mismo ustedes aunque lo correcto es que ustedes lo lo escriban para que vayan para que vayan aprendiéndose los nombres de los cuadros nada más pero vamos a ir no es a permiso de pegarlo verdad la verdad que ahí sí preferiría que que lo que lo escriban pero ya ya voy a pensar durante la clase lo pienso y le digo vamos con la propiedad entonces de la potencia déjenme quitar mi mi fondo de minecraft para para ver la pizarra vamos a ver si nos acordamos una de las primeras propiedades que es que sucede si tengo qué voy a realizar aquí qué sucede si tengo esto se suman se suman correcto excelente y cómo se llama esta propiedad producto de potencia de igual base excelente muy bien producto si no me acuerdo la palabra producto porque no la usamos constantemente multiplicación de potencia de igual base excelente chicas n más m y un ejemplo sería pues si tengo 3 elevado a 5 por 3 elevado a 2 qué hago ah tiene la misma base pues la base la copia igual lo que hago es sumar sus exponentes cuánto me daría 7 7 correcto muy bien excelente entonces esta se llama producto de potencias profesor copiamos claro producto de potencias de igual base esta es la primera no chicos este mañana tenemos tenemos una lección no va a no va a entrar este tema todavía esto lo voy a dejar para la próxima semana y solamente de lo que vimos desde la semana pasada pues no números reales los deberes que hicimos ayer y esas cosas vamos vamos a el siguiente si la siguiente la siguiente propiedad yo tengo vamos a hacer una vez ¿qué tengo que hacer si yo tengo B elevado a 6 dividido para B elevado una resta una resta de exponentes correcto si en la multiplicación sume obviamente en la división voy a hacer lo contrario sería restar la base la pongo igual y resto los exponentes 6 menos 8 me da menos 2 entonces esta se llama cociente de potencias de igual base si estoy yendo muy rápido chico me dice muy rápido profe no lo entiendo me avisen nomás vamos más despacio velocista si si examino muy muy rápido velocista en flyers yo lo recuerdo de boga esponja boga esponja no me acuerdo ok entonces vamos a ir ya que tengo aquí una negativa una potencia negativa vamos a ver como sería esa propiedad como tal no es pero bueno pongámosle potencia con exponente negativo potencia con exponente negativo voy a tomar de ejemplo este de aquí mismo b elevado a menos 2 que hago cuando tengo exponente negativo yo voy a cambiar el numerador pasa a denominador y el denominador pasa a numerador vamos a ver entonces ¿cuál es el denominador de este? 1 ¿por qué es 1? porque se sobreentiende el 1 correcto no porque no tiene un número no tiene un denominador se sobreentiende que su denominador es el 1 entonces el 1 pasa numerador y el y el numerador que era antes pasa denominador y entonces el exponente se hace positivo que quede claro chicos ¿qué sucedería si tengo este caso? aquí el exponente tiene que abarcar a todo para que se dé este caso aquí como es un solo variable no importa pero aquí tiene que abarcar a todo para decir voy a cambiar el a con la b voy a cambiar el numerador con el denominador y entonces se hace positivo hermano creo que ya no va a hacer falta pegar los cuadros ¿dónde? ya no va a hacer falta ¿no es cierto? mejor mejor porque así vamos recordando y yo voy explicando porque si vamos viendo en el cuadro nomás no olvidamos la hora es hasta las 9 tengo para dos propiedades más entonces esta propiedad de aquí chicos este de aquí voy a recalcar una vez más acá arriba si es que yo tengo por ejemplo menos 7 no 7 elevado a la menos 3 y este y y y y acá abajo tengo 5 ¿estará correcto si yo hago esto? ¿sí o no? sí porque no está correcto hermano no está en los paréntesis para que abarque a todo no no está correcto correcto como dice el señor Ernesto tiene que abarcar a todo porque aquí me dice que el menos 3 esté elevado solamente al 7 es decir que solo el 7 va a cambiar para que cambie tiene que estar a todo si yo digo que solo el 7 va a cambiar lo correcto sería lo siguiente el 5 sigue quedando ahí porque no esté elevado a negativo este sí ah pero como lo cambio pues vamos a poner el exponente lo transforma en fracción vamos a suponer que aquí tengo el 7 y acá abajo tengo otro denominador entonces me quedaría un séptimo elevado a 3 hermano no entendí qué pasó ahí voy a hacerlo paso a paso entonces tranquilo no se preocupen voy a ponerlo recuerden poner su nombre no el mío algunos me han mandado su nombre yo sí me conozco 7 elevado a menos 3 era no cierto ya tenemos esto y todo esto está elevado a está sobre 5 el exponente el exponente está solamente con el 7 no al 5 eso significa que yo voy a tomar en cuenta como que no nada debajo del 7 no cierto y si digo que no hay nada debajo del 7 cuál sería el denominador del 7 la unidad el 1 entonces yo le voy a poner aquí el 1 bueno ahora si lo destapo y digo ah voy a hacer ese 7 positivo y el 1 ¿a qué pasa? pasa numerador y el 7 pasa denominador y profe ¿y después qué hacemos? si ya no creemos ese 1 que lo desaparecemos o ¿cómo? claro que hay claro que sí yes yes claro que yes ok ¿lo desaparecemos? por supuesto que sí ¿cómo lo desaparecemos? ¿qué está debajo del 5? otro 1 otro 1 entonces utilizamos la orejita les llamamos la propiedad de la orejita extremos con extremos y medios con medios 1 por 1 7 por 5 bueno 5 por 7 bueno yo estoy explicando aquí el paso a paso el porqué ahora vamos a lo directo cuando nosotros tengamos algo así ¿qué es lo que me indica para no estar haciendo todo este proceso ah este está negativo entonces lo paso a denominador el 5 sigue estando ahí porque el 5 no tiene exponente lo paso a denominador y el exponente negativo y arriba tiene que quedar algo ¿qué queda? el 1 para no estar haciendo este paso pero este es el motivo ojo acá está el motivo de porqué estoy haciendo esto siempre me gusta explicar el porqué de las cosas pero igual sigue quedando en fracción ¿verdad? obvio que quede en fracción claro 1 sobre 5 por 9 cuartos bueno chicos entonces nos vamos a quedar ahí y pues ames no